¡Muy bien! Antes de empezar con la exposición de la palabra esta mañana, quiero que nos pongan un vídeo porque quiero compartir con vosotros algo personal y algo que me gustaría que me apoyarais como iglesia en esta tarea. Así que vamos a ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Es un vídeo corto que nos habla de Misión Posible. Misión Posible es una actividad que organiza desde el año 2001 los jóvenes de la Federación Evangélica de la FIEIDE. Y es un acto, como habéis visto, realmente impresionante para los jóvenes. Se reúnen en Huesca. La mayoría de los años ha sido allí. Seiscientos jóvenes juntos alabando al Señor, recibiendo conferencias, recibiendo impacto del Señor. Y yo que he participado en la mayoría de ellos y he visto obrar al Espíritu Santo en medio de ese trabajo. Me siento súper agradecido al Señor, privilegiado y también con una gran responsabilidad porque yo soy el responsable de orden y seguridad de ese evento. Lo he sido en muchos años. Y de alguna manera en esta mañana quería compartir eso. El domingo pasado no estaba aquí porque estaba en la reunión del equipo de trabajo en Madrid. Y me gustaría ponerme en vuestras manos y pedir que mi Iglesia esté apoyando ese trabajo que estamos haciendo. Marc Bardají también va a estar conmigo en el equipo de orden. Y si Dios quiere, una vez más, a ver si es posible, Abel Valderrama y Raquel han estado otros años y me gustaría que también estuvieran este año. Bueno, pero esa es una cosa. Quiero poner en vuestras manos la oración por mí en esa responsabilidad tan importante. Pero también deseo y me encantaría que jóvenes de esta Iglesia pudieran estar. ¿Qué jóvenes de esta Iglesia queréis ir a Misión Posible 2020? A ver, levantaros, levantaros. Los jóvenes. Isabel, tú no puedes. A ti no te dejamos. No, no, no. Jóvenes entre catorce y veintitantos años. No, los demás no podemos. ¿Podéis venir aquí un momento todos los que queréis venir a Misión Posible? Un momento, rápido, vengas, rápido. Venir aquí los que estáis pensando que os gustaría ir a Misión Posible. Venir para acá, venir. Muy bien. Me gustaría deciros que como Iglesia tenemos también parte de responsabilidad en que estos jóvenes puedan estar en la Semana Santa de este año en Huesca, en Misión Posible. Así que yo pido de todos vosotros, oración por un lado, para que eso pueda ser posible, colaboración en todas las actividades que monten para poder conseguir dinero, para poder que sea posible. Y también, si podéis apoyar y como Iglesia, si podemos ayudar para que ellos puedan estar, no nos podemos permitir el lujo de que haya algo tan bueno para nuestros jóvenes celebrándose tan cerca y que nuestros jóvenes no puedan existir. Así que vamos a orar ahora, vamos a orar ahora, vamos a pedir al Señor que mueva las cosas para que ellos puedan estar, que bendiga el Ministerio de la Seguridad y el Orden durante el evento. Bueno, después de este pequeño paréntesis, nos metemos de lleno en nuestra exposición en esta mañana. El año pasado estuvimos meditando en las pisadas de nuestro Maestro el Señor y fue una de mucha bendición para todos poder meditar en las diferentes escenas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Este año hemos empezado otro interesante y emocionante tema para las predicaciones de nuestro culto dominical. Lo hemos titulado, la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y eso lo vamos a hacer estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer día de este grupo de predicaciones vimos la introducción y la ascensión del Señor a los cielos. Pero el Señor, antes de ascender a los cielos, nos dio la promesa del Espíritu Santo. Y en el versículo, capítulo 1 y versículo 8, además de la promesa del Espíritu Santo y de su poder, nos dio el índice de lo que después Lucas será el índice de todo lo que él nos va a explicar. Así nos lo decía Emilio, digo, perdón, me confundo el padre con el hijo, Marcelo, en la exposición. Bien, Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo vemos lo que va a pasar durante todo el libro de los Hechos. Y el segundo día vimos el primer capítulo del índice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vimos el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, que es el hecho más importante y de más relevancia para la Iglesia de Jesucristo. Con la venida del Espíritu Santo pasamos de la maravilla de un Dios con nosotros a lo impresionante de un Dios en nosotros. El tercer día, no estaba, pero lo escuchaba por internet, vimos el segundo capítulo del índice, donde dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Y vimos el primer discurso de Pedro ante miles de personas que habían venido de todas las naciones bajo el cielo, según dice Hechos capítulo 2 y versículo 5. Y el resultado de esa predicación inspirada por el Espíritu Santo fue lo que leemos en Hechos capítulo 2 y versículo 41. Dice que así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Tres mil personas recibieron su palabra. Palabra que Pedro les dijo en Hechos capítulo 2 y versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres mil personas fueron bautizadas. ¿Os imagináis un culto de bautismos con tres mil personas? ¡Qué pasada! Menudo impacto. Ese culto de bautismos, ese acto de bautismos donde se bautizaron los tres mil que habían recibido la palabra. Y dice el texto que esas tres mil personas se añadieron. Se añadieron a la primera iglesia que en un solo día pasó de tener unos 120 miembros a tener tres mil 120 miembros. Nuestro tema en esta mañana es la vida de esos primeros cristianos. Y encontramos el texto en Hechos capítulo 2, los versículos del 41 al 47. Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Gracias por el agua. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, el desarrollo de la meditación lo podéis encontrar en el boletín, en la página correspondiente. Y vamos a tener que seguir el bosquejo que hemos puesto en el boletín. Vamos a empezar mirando las bases de la primera iglesia. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y antes de empezar a ver cada una de las bases de esa primera iglesia, me gustaría resaltar que Lucas nos dice que perseveraban. ¿Y qué es perseverar? La definición que he encontrado dice que una persona es perseverante cuando persiste en algo con el mismo ánimo con el que lo inició. Que es constante en sus acciones y que su entusiasmo no decae a pesar del tiempo y de las dificultades con que se enfrenta. Cuando persiste en algo con el mismo ánimo con que lo inició. Y que su entusiasmo no decae a pesar del paso del tiempo y de las dificultades que afrenta. No sólo se habían hecho el propósito de, sino que perseveraban y seguían con el mismo entusiasmo. ¿En qué perseveraban? Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Jesús había ordenado a los apóstoles un texto. Hoy el culto va rodado. Desde lo que ha leído Javi, nada más empezar el culto, cada una de las canciones, el texto que ha leído David, cada una de las oraciones, parece que el Señor los está guiando a todos en un mismo camino. Y nos leía David en el principio del tiempo de estos versículos. Vamos a leer 19 y 20 de 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese era el encargo que tenían los apóstoles de parte de Jesús. La vida de los primeros cristianos tenía como una de las bases fundamentales la doctrina de los apóstoles. En aquel momento esa doctrina de los apóstoles consistía en la enseñanza de la palabra de Dios que tenían, que era el Antiguo Testamento. Y también enseñaban cómo todas esas promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo con la venida, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Enseñarles la vida y la enseñanza de Jesús, que ellos habían sido testigos de aquellas obras que había hecho Jesús y de las palabras que había enseñado. Enseñanzas que tenían autoridad porque eran dadas por el poder del Espíritu Santo. Desde el principio, los apóstoles fueron los únicos autorizados para definir la fe y la conducta cristianas. No fue la iglesia la que creó la doctrina. Quienes enseñaron la doctrina a la iglesia primitiva fueron los apóstoles, que fueron encargados personalmente para el Señor Jesús. Para que así lo hicieran. Y esta es la razón por la que el Nuevo Testamento es tan importante para nosotros. En el Nuevo Testamento tenemos algo que no tenían esos primeros cristianos de ese día en Jerusalén. En el Nuevo Testamento tenemos el registro de todas las enseñanzas de los apóstoles. De toda la palabra de Dios y en toda la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento es para nosotros lo que debe ser nuestra base de nuestra iglesia. Para nosotros, perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en el estudio de la palabra de Dios. No compartir nuestras propias ideas, como un hermano me decía esta semana. sino el estudio de la palabra de Dios, su meditación y la aplicación a nuestras vidas de lo que ella nos enseña, de lo que el Espíritu Santo nos habla a través de ellas. Segunda base, perseveraban en la comunión unos con otros. En la oración de Jesús poco antes de morir, vemos que una de las principales peticiones al Padre era la unidad, la comunión de aquellos que habían de creer en Él. Vamos a leerlo, Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Decía Jesús al Padre en oración, Mas no robo solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti. que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué preciosa oración de Jesús. Pero su principal petición era la unidad y la comunión de aquellos que habían de creer por la palabra de los apóstoles. Y aquí tenemos a aquellos que han creído en Él por la palabra de los apóstoles, perseverando en la comunión unos con otros. Los cristianos en Jesucristo no eran una sociedad, eran una comunidad, eran la iglesia de Jesucristo, eran el cuerpo de Cristo. Como dice Romanos en capítulo 12, 4 y 5, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En Él compartían una vida en común. Todo lo que hacían, todas sus actividades, todo lo que hacían juntos, tenía ese significado en que expresaba esa vida común que tenían en Cristo. Eran la aplicación y el cumplimiento exacto de aquello que había orado Jesús en Juan 17. Y esa unidad solo era posible porque cumplían el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. si tuvierais amor los unos con los otros. Este amor de Dios es el amor que fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Es, como vemos en Gálatas 5.22, el primero de las características del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Tercera base. Perseveraban en el partimiento del pan. El Señor Jesús instituyó la Santa Cena y fue una de las primeras cosas que los apóstoles enseñaron a los miembros de la Iglesia. La celebración de la cena del Señor nos lleva a todos a los pies de la cruz a recordar a Jesús que murió y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a los otros para el perdón de nuestros pecados. Y entramos a formar parte de la Iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo cuando nos dimos cuenta de que éramos pecadores. y esa convicción de pecado nos llevó al arrepentimiento y a la confesión de nuestro pecado. Cuando entendimos que no merecíamos nada y aceptamos su gracia salvadora, es cuando reconocemos que somos pecadores, cuando percibimos que somos hermanos de aquellos que como nosotros han acudido a Él en busca de perdón, de una nueva vida con propósito y de la esperanza de una vida eterna. Por el contrario, cuando nuestros pensamientos se centran en nuestras virtudes, en nuestros dones, en nuestras obras, en nuestros derechos, es entonces cuando nos volvemos competidores celosos y se rompe la unión y la comunión entre los hermanos. Por esto es una de las bases de la Iglesia perseverar en el partimiento del pan para recordar siempre, para no olvidar que si tenemos el gozo y la paz del perdón, que si tenemos el privilegio de una relación personal con Dios, si tenemos el privilegio de pertenecer a aquello que más Dios ama que es su Iglesia, que si tenemos una vida plena y con propósito, que si tenemos la esperanza de una vida eterna en su presencia, es solo y exclusivamente por su gracia, es solo porque Él murió en la cruz por amor a nosotros. No dejemos pasar ningún momento en que nos acerquemos a la mesa del Señor, de recordar de dónde venimos, de recordar nuestra realidad de pecado y que es por su muerte y su sacrificio que somos sus hijos y tenemos el perdón. La cuarta de las bases perseveraban en las oraciones. La oración, el privilegio de poder hablar con Dios sabiendo que Él nos oye, es otra de las bases en la que los primeros cristianos perseveraban. La oración es fundamental en la vida de la iglesia y ellos lo aprendieron, lo entendieron y lo aplicaron bien. Oraban en el templo, como vemos a Pedro y Juan en Hechos 3.1, que iban al templo a la hora novena que era la hora de la oración, pero también oraban cuando se reunían en las casas. Sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con los problemas de la vida dependiendo de sus propias fuerzas y acudían a Dios en oración antes de cualquier circunstancia. La oración es fundamental e imprescindible en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. La semana pasada en las paredes de la casa donde estábamos reunidos todo el equipo organizador de Misión Posible había un papel que ponía una frase de A.R. Torrey que dijo Si consigues ser grande sin oración tu grandeza será tu ruina. Si consigues ser grande sin oración tu grandeza será tu ruina. Si conseguimos hacer cosas sin tener en cuenta a Dios fracasarán. Todo lo debemos poner en las manos de Dios en oración. Después de ver estas cuatro bases fundamentos de la primera iglesia vamos a ver algunas de las características que se desprenden de los versículos del 43 al 46 de lo que hemos leído antes. Vamos a ver algunas de ellas quizá podíamos encontrar alguna más. Yo primero que he puesto es que era una iglesia reverente. En el versículo 43 dice y sobrevino temor a toda persona. temor temor de Dios un sentido de temor reverencial no miedo sino reverencia. En un sentido el temor reverencial llenó los corazones de los nuevos creyentes porque experimentaban la cercanía de Dios en medio de ellos. Ese temor en el corazón ese temor de Dios en el corazón es una promesa que Dios le dio a Jeremías. Jeremías capítulo 32 y versículo 40 dice Dios promete poner temor en el corazón de sus hijos. Jeremías 32 40 fijaros lo que dice y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Dice y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué bonita promesa de parte de Dios. y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nuestra sociedad actual cada vez es más irreverente. Irreverente sobre todo con todo aquello que tiene que ver con Dios y con las cosas de Dios. No nos dejemos influenciar. Mantengamos en nuestras conversaciones en nuestras relaciones esa reverencia ese temor de Dios esa reverencia que tenían los primeros cristianos. Era una iglesia en la que sucedían cosas dice el texto 43 también y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús prometió en Juan capítulo 12 y versículo capítulo 14 versículo 12 hay una promesa muy interesante dijo de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En la primera iglesia sucedían cosas. Los apóstoles hacían milagros milagros que los refrendaban en su autoridad y refrendaban la verdad del Evangelio. Dios quiere seguir obrando en el medio de su iglesia y de hecho lo hace y si no vemos más su mano es porque no nos atrevemos a pedirle a veces. si esperamos grandes cosas de Dios si emprendemos grandes cosas por Dios sucederán cosas. Cuando muere la fe mueren los resultados. Sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios quiere y puede hacer con nosotros que sucedan. Pidamos a Dios que obre en medio de nosotros y esperemos que lo haga. Tenemos cosas importantes por las que pedir y que quizás casi suene un milagro. Necesitamos un pastor. Oremos con fe al Señor y Él lo puede hacer. Necesitamos que estos jóvenes que estaban aquí conmigo hace un rato puedan ir a misión posible y quizás para ellos y sus padres pueda parecer un milagro porque no lo ven nada claro que puedan llegar a conseguir el dinero para poder ir. El Señor lo puede hacer. Oramos para que sucedan cosas en medio de nosotros. La característica que he visto es que era una iglesia solidaria. Los versículos 44 y 45 son realmente impresionantes. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quizás esta sea una de las características que más nos llama la atención de los primeros cristianos. Era una iglesia solidaria y es impresionante cómo de forma voluntaria y espontánea sin haber recibido instrucciones de parte de los apóstoles toman la determinación de compartir sus posesiones para suplir las necesidades de los más necesitados entre ellos. Los fariseos daban limosnas. Los primeros cristianos lo compartían todo. tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua de comunión y de amor unos por otros que les llevó a ser solidarios hasta ese punto. Ahora, notemos que ni en el Libro de los Hechos ni en el Nuevo Testamento es elevada esa práctica de esa primera iglesia a una norma de conducta que todos debían seguir. No es elevado a una norma de conducta que todos debían seguir. Fue el hecho de la obra del Espíritu Santo en esos primeros cristianos que los movió por su amor a reaccionar así. Y vemos que eso duró un tiempo en la iglesia. Los primeros capítulos los seguiremos viendo en otra ocasión. la Biblia nos enseña que debemos ser solidarios. En Gálatas 6 versículo 10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos mayormente a los de la familia de la fe. Seamos una iglesia solidaria. La cuarta característica que he visto en estos textos es que era una iglesia que daba culto a Dios y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Iban cada día al templo que para ellos era la casa de Dios. notemos que no eran para nada conscientes de estar iniciando una nueva religión. Estos primeros cristianos no eran conscientes para nada de estar iniciando una nueva religión. Eran judíos todos estos que habían visto el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la vida muerte y resurrección de Jesucristo. Y se reunían en una parte del templo que llevaban el pórtico de Salomón como vemos en Hechos capítulo 5 versículo 12 dice y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Imaginaos lo que serían esos cultos con más de tres mil personas. Si alguno de vosotros ha podido vivir la experiencia de existir a reuniones cristianas donde había mucha gente podéis imaginar lo que sería asistir a esos cultos cada día. Ánimo jóvenes que la experiencia en mi son posible es una experiencia así. Seiscientos y pico jóvenes setecientas personas allí juntos alabando al Señor. es una pasada. Pero no sólo estos primeros cristianos daban culto al Señor en el templo sino también en las casas. Que esta siga siendo una de nuestras características como he disfrutado hoy dando culto y alabando a Dios en el tiempo de alabanza. Gracias hermanos por ese tiempo que seamos una iglesia que da culto a su Dios. y lo último que he querido resaltar es que era una iglesia feliz. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lucas enfatiza en todo el libro de Hechos el gozo de los primeros cristianos y si buscamos os voy a decir no vamos a leerlos pero en 8 capítulo 8 en el versículo 39 13-48 13-52 15-13 16-34 en todos esos versículos Lucas en el libro de los Hechos nos habla del gozo que sentían esos primeros cristianos. El gozo es parte del fruto del Espíritu que recordábamos antes en Gálatas 5-22 porque el fruto del Espíritu es amor que habíamos visto antes y el siguiente gozo. En el interior del cristiano lleno del Espíritu Santo hay un gozo que nada ni nadie pueden quitar. No es eso tiene que ver con el jaleo tiene que ver con el gozo en el interior de nuestro corazón debemos ser felices debemos ser una iglesia feliz una iglesia que tiene gozo el gozo es un ingrediente esencial en el testimonio cristiano que se vea esta alegría y ese gozo entre nosotros no debemos ser cristianos amargados con caras largas debemos expresar en nuestra vida en nuestras relaciones que tenemos un gozo en el interior que nadie nos puede quitar algo realmente profundo que no depende de las circunstancias del momento sino de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas por último vamos a ver los resultados que resultados veían esos primeros cristianos por tener una vida con esos bases esos fundamentos y tener esas características y las vemos en el versículo 47 primero que vemos es que Dios era alabado Dios no solo era alabado cuando le cantaban en el templo Dios era alabado en cada momento de la vida de esos primeros cristianos en cada expresión de amor de Dios en sus vidas en cada momento en que estaban juntos comiendo con alegría toda la obra del Espíritu Santo estaba haciendo en sus vidas era de alabanza a Dios la alabanza no se limita a un tiempo de unos más o menos minutos o más o menos canciones en el tiempo de nuestros cultos eso es nuestro tiempo alabanza pero realmente alabamos a Dios con toda nuestra vida en todo lo que hacemos y debemos de tener una actitud que le alabe y si tenemos esas bases y esas características que vemos en la vida de esos primeros cristianos el primer resultado será que Dios será alabado el segundo resultado que veo es que eran de buen testimonio y teniendo favor con todo el pueblo dice la palabra el pueblo absorbaba la conducta de esos primeros cristianos y quedaban impactados eran exponentes eran la exposición viva del poder de Dios y de la presencia del Espíritu Santo eran testimonios vivientes para Cristo y ese testimonio atraía a las personas a Cristo ya lo dicen las promesas en Juan 17 23 estaban unidos y el texto dice que sean uno para que el mundo conozca que tú me enviaste se amaban unos a otros y el texto en Juan capítulo 13 35 dice en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros ese es el resultado si tenemos esas bases y esas características en nuestra vida que seremos de buen testimonio y el tercer resultado que veo es que la iglesia crecía dice el texto que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos estas palabras del versículo 47 son el primero de siete informes que da Lucas a lo largo de todo el libro de los hechos del crecimiento de la iglesia y en siete ocasiones Lucas para un momento para decirle a Teófilo cómo estaba creciendo la iglesia y este es el primero de ellos que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos los siguientes los iremos encontrando si queréis os digo los textos seis capítulos siete nueve treinta y uno diez veinticuatro dieciséis cinco diecinueve veinte y los dos últimos versículos del libro en el capítulo veintiocho los versículos treinta y treinta y uno informes que Lucas da a Teófilo del crecimiento de la iglesia notemos que los nuevos se añadían a la iglesia no quedaban en el aire sueltos sino que debían comprometerse con la comunidad y lo hacían con gozo la salvación es única y exclusivamente obra del Señor no depende de los resultados que empleemos sino de la intervención directa del Espíritu Santo notemos también que no solo se convertían después de las grandes predicaciones como la de Pedro sino dice el texto que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cuando la iglesia se fundamenta sobre las bases correctas y muestra las características del fruto del Espíritu Santo y cumple su misión de ir y hacer discípulos el Señor obra y añade a la iglesia los que han de ser salvos conclusión debemos seguir el ejemplo de la vida de estos primeros cristianos en sus fundamentos en sus bases la doctrina de los apóstoles el estudio de la palabra de Dios la comunión unos con otros ese amor puesto en práctica en el partimiento del pan en el recuerdo de que no somos nada que todos lo debemos a la obra de Cristo en la cruz y en las oraciones y también en sus características ser reverentes tener fe y hacer que ocurran cosas en medio de nosotros por la obra del poder de Dios obrando en medio de nosotros ser solidarios de una forma real que demos culto a Dios y tengamos gozo en el corazón ahora si tuviera que resaltar algo y quedarme con solo una cosa en esta conclusión en la que decir que en eso es lo más importante que debemos aprender no escogería no escogería ninguna de las cuatro bases ni ninguna de las cinco características escogería la perseverancia ya sabemos ya sabemos que debemos estudiar la Biblia ya sabemos que debemos amarnos ya sabemos que el Señor murió por nosotros ya sabemos que la imporación es importante ya sabemos que debemos ser reverentes ya sabemos que si oramos tendremos veremos a Dios obrando ya sabemos que debemos ser solidarios ya sabemos que debemos dar culto a Dios ya sabemos que el Señor debemos ir con gozo pero debemos ser es fácil hacerse buenos propósitos en cada una de esas cosas pero el Señor hoy nos pide que seamos perseverantes yo le diré de nuevo la definición que he leído antes sobre la perseverancia una persona es perseverante cuando persiste en algo con el mismo ánimo con que lo inició que es constante en sus acciones que su entusiasmo no decae a pesar del paso del tiempo o de las dificultades con que se enfrenta aprendamos de la vida de esos primeros cristianos a ser perseverantes y perseverantes en eso en el estudio de la palabra de Dios en la comunión unos con otros en recordar la gracia de Dios y en orar a Dios que el Señor nos ayude a ser perseverantes Señor bendiga y en orar la gracia de Dios en orar